Creo que ya tenemos conectado al doctor Juan Carlos Latrichano, así que dejamos el tema de las vacunas para más tarde. Tenemos el acuerdo con la empresa Sinovac y tenemos, perdón, CanSino, con el laboratorio CanSino y con la vacuna cubana. Pero creo que lo tenemos conectado a Juan Carlos Latrichano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Qué alegría escucharlo. Del mismo modo, escucharlos a ustedes, del mismo modo. Una luz en el fondo de las tinieblas. No será mucho. Bueno, es una luz, no dijimos que era una luz. Juan Carlos, como siempre, bueno, nos preocupa qué está pasando en la economía del país. Nos preocupa, he visto que los precios cuidados ya están en acción, se incorporaron nuevos productos y ya los he visto en el supermercado a flor de piel en todas las sucursales de los supermercados. ¿Qué opinan de esta medida? Bueno, esta es una medida esperada. De mismo modo que, más allá de la pelea con el campo, lo que se está viendo es que los precios de la carne se amainaron también, ¿no? Hoy hice una recorrida y pude ver que de alguna manera se han estabilizado, lo cual no es poco. Así que, bueno, todo esto constituye algunas pequeñas buenas noticias. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Claramente el gobierno se tiene que poner firme a la hora de defender los precios de la comida de los argentinos. La comida y los remedios, ¿no? Porque también los remedios están volando por los aires y creo que hace falta también allí ejercer algunos controles claves. Bien. Le hago otra consulta y ya lo dejo a mi amigo Ricardo, que veo que tiene preguntas ahí. ¿Qué nos puede decir qué está pasando con la ley de Góndola? Seguimos esperándola. ¿Tiene alguna noticia para darnos? Está, está ya, digamos, reglamentada, así que es inminente su puesta en marcha. Hay una resolución que ya la reglamentó, así que pienso que en pocos días más debería estar activa. Ese es el conocimiento que tengo, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos, ¿eh? Vamos a estar muy atentos a que en las góndolas aparezcan mercaderías de pequeñas y medianas empresas. Sí, dicen que en los sectores medios tienen que aparecer los precios de los productos más baratos, no como para ser orientativos. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Juan Carlos, en estos días apareció una medida del Banco Central, una medida técnica que es difícil de entender para los que no somos del paro de la economía, y que ha generado comentarios negativos por parte de algunos analistas de los de siempre, en realidad. Pero nos gustaría si usted nos lo puede explicar, esta cuestión de los encajes bancarios que se hacían antes con Lelix y que ahora se pueden hacer con bonos. Si usted tiene alguna forma de explicarnos de qué se trata esto. Sí, pareciera que todo se reduce a brindarles a los bancos un escape del sistema impositivo fijado por el jefe de la Comuna de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sacado un ingreso bruto del 8% sobre la renta de las Lelix. Y esto agrede la rentabilidad de los bancos, y ese impuesto no alcanzaría a la ganancia de los títulos públicos. De ahí que se ha decidido permutar Lelix por títulos públicos. Esto no tiene demasiado impacto en la economía, si un poco arregla la situación de los bancos y lo saca de foco al gobierno de la ciudad. Esta es mi interpretación. ¿Le permite entonces a los bancos eludir este impuesto que creó el gobierno de la ciudad? Sí, sí, que es un impuesto que de alguna manera quiere compensar la pérdida de su ultra beneficio que tenía en la coparticipación que le había dado el gobierno de Cambiemos, de Macri, cuando... Porque me sorprende mucho que el gobierno de la ciudad haya decidido un tributo sobre la renta financiera a los bancos. Sí, porque en realidad... Cuando necesitan plata, ahí la ideología... No, es que en realidad ellos son, digamos, gente de hacer caja, y hacer caja para negocios propios, ¿no? Por lo tanto, cualquier medida que les alteren la caja, bueno, ponen el grito en el cielo, hacen los recursos judiciales que hagan falta, y si eso no les sale, bueno, buscan medidas que atenúen el impacto. Si tienen que pagar los amigos, que paguen los amigos, pero ellos... ¿Qué decían si ellos no tienen problema? Yo creo que ustedes lo dijeron, claro, es muy poco lo que hace el gobierno de la ciudad en la de apoyar restaurantes, hoteles, turismo... Muy poco. Yo la otra vez escuchaba al jefe comunal diciendo que iban a aceptar por tres o seis meses o a bajar los impuestos municipales. Y la verdad que es pobrísimo eso, ¿no? Para una comuna que bien dijeron ustedes que era más rica de todas las municipalidades del país. Y admitan que hable de municipalidad porque no quiero hablar de provincia. No es una provincia. Y ni que hablar de la gente que está, trabajadores informales, vendedores de la vía pública, que son personas privados de todo ingreso, ¿no? Sí, sí, pero ellos tienen una actitud mezquina, son proclives a hacer negocios redituables para ellos, y el resto si no entran en la foto, bueno, no hay problema. Pero realmente, inclusive hablan de una ocupación de camas de terapia intensiva del 72%. Esto a todas luces me parece que es falso a tenor de lo que están diciendo los directores de hospital. Así es, así es. La verdad es que la situación es alarmante. Por eso, bueno, creemos que el gobierno nacional quizá tendría que haber tomado medidas más duras, ponerse la bota de potro, como dicen en el campo, y realmente hacer lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Bueno, lo que pasa es que el gobierno juega largo. La semana que pasó, hubo también un gran debate sobre un documento económico que firmaron una cantidad muy importante de dirigentes del kirchnerismo, propuesta por la economista Fernanda Vallejos, creo que Zaffaroni, estuvo ahí, bueno, desde gobernadores como Infran de Formosa hasta sindicalistas como Hugo Moyano, que plantearon la prioridad en relación con la economía argentina, primero cumplir con los argentinos y después cumplir con el Fondo Internacional. Yo entendí eso del documento. ¿Cómo lo vio usted este documento? Sí, ellos van en esa línea, pero en lo que yo creo que indirectamente el presidente y su ministro lo están logrando, porque al bajar los intereses están dejando ahí un conjunto de fondos muy interesante para esa asistencia que se pide. Por lo tanto, a mí me parece que hay que tratar de entender lo que se está jugando y de alguna manera apoyar ese juego, porque es un juego que creo que nos volvería a liberar como nos liberó en su momento Kirchner cuando pagó el total de la deuda con el Fondo Monetario. Obviamente en esas circunstancias no tenemos los fondos, porque en aquellas circunstancias se debían 10.000 millones, y ahora se deben nada más y nada menos que 44.000 millones, así que es una situación muy compleja, pero creo que hay que apoyar al ministro, porque si sale bien toda esta negociación, creo que la Argentina despega y a partir de ahí todo plan social va a ser modificado por un crecimiento de la economía, por un aumento del trabajo, por un conjunto de elementos que van a ser mucho mejor para el pueblo argentino. Le voy a hacer una pregunta aprovechando que no nos escucha nadie. Bien, bien. Me encanta. El acuerdo que se está proyectando, de acuerdo a todo lo que nos enteramos, contempla comenzar a pagar en el 2023, ¿correcto? Sí, sí. De acuerdo a los trascendidos, por supuesto que no hemos estado ahí en las conversaciones, pero pensando en eso, y una deuda tan grande que se comienza a pagar en el 2023, ¿usted cree que es viable el pago de esa deuda a partir del 2023, en 10 años? ¿Cree que la Argentina va a poder cumplir esos compromisos? ¿O estamos pensando en un acuerdo que después veremos? No, 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 no. Acá se está haciendo toda una pelea para tratar de garantizar el cumplimiento. Y yo creo que si la Argentina alinea el sistema impositivo de modo tal de recaudar de los que más tienen, si la Argentina elimina las filtraciones que tenemos, que no son las filtraciones de las que habla Milley. Milley habla de filtraciones, según el Banco Mundial, que son corrupciones del Estado Público. Yo hablo de corrupciones del sistema privado, sea por maniobras de sobrefacturación y subfacturación, por productos que se escapan de las fronteras, por pesca ilegal, por un montón de actividades que son claramente ilegales. Si todo eso lo cerramos, la Argentina va a tener un caudal de recursos que le va a alcanzar para dos cosas, creo yo. Pagar los compromisos entablados para el 2023 y al mismo tiempo hacer asistencia social. Bueno, bueno, la verdad que es muy importante escucharlo de usted, que es un estudioso de estas cuestiones, porque la verdad es que lo que uno quiere es tener un futuro previsible, un futuro para una Argentina que vaya cambiando la relación de la distribución de la riqueza, aunque sea gradualmente, pero que la vaya cambiando, y que eso posibilice también tener una estabilidad con nuestros acreedores. Así que me parece que... Y en lo que usted dijo de las filtraciones, aprovecho yo entonces para abrir una ventana hacia el río Paraná, porque puedo deducir de lo que usted dice que usted estaría a favor también entonces de que el Estado Nacional retome el control sobre las mercaderías que pasan. Desde luego. ¿Qué piensa usted de eso? No, no, todo lo que sean salidas de mercaderías del país tienen que ser controladas por el Estado Nacional. Y sabemos que, por ejemplo, la soja está en un valor cercano a los 600 dólares de la tonelada. Sin embargo, por razones que tendríamos que examinar, por ahí se vende a 450. Desde luego, el empresario está en plena libertad de vender a pérdidas. Puede decir, mira, yo lo remato porque necesito dinero. Y ahí el Estado tiene que tener un similiapi. Bueno, no, está bien, vos no estás dinero, vendémela a mí. No la vendas a ese río. Juan Carlos, usted sin querer me respondió a una pregunta que yo tenía. Tiene que haber precios de referencia. Si no, es todo justo. Pero por supuesto, por supuesto. Insisto, estoy hablando de la soja, porque todos sabemos que la soja ahora está en 575 la tonelada. Es decir, que si ustedes me vienen a decir a mi Estado que vendieron a 400 la tonelada, mi pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Y ustedes pueden decir, bueno, vendimos a pérdidas porque necesitábamos plata. Bueno, la próxima operación. Claro, vendémela a mí y yo me ocupo de vender. Juan Carlos, pregunta importante. ¿Queda claro qué es lo que está en juego con las vías navegables? ¿Qué es lo que pasa con las exportaciones? Pero el Estado está desarrollando un plan para después de estos 90 días presentar un proyecto para hacerse cargo de las vías navegables? Yo no desearía que así sea, ¿no? Porque la realidad es que esta situación de endeudamiento nos pone ante un tema. ¿Quién paga la fiesta del señor Macri? Más allá del juicio que habrá que hacer, ¿no? Que eso es otro carril. Que dada la justicia que tenemos, bueno, tengo mis severas dudas acerca de que verdaderamente se haga justicia. Pero más allá de eso, digo, ¿de dónde va a salir el dinero? Y entonces, ¿de los jubilados? ¿De los trabajadores? ¿De la gente pobre? ¿O de los que tienen dinero? Y este es un tema de discusión central. Sobre todo para decirle a los que tienen dinero, muchachos, piensen bien quién van a poner en el próximo periodo. Porque si van a poner a un loco que no se endeuda y ustedes lo han favorecido y les ha ido bien con esto, en la próxima gestión se la vamos a hacer pagar. Y esto es lo que hay que hacer, me parece. Sí, bueno, indudablemente es lo que deseamos, tanto usted como nosotros, ¿no? Bueno, Juan Carlos, se nos está yendo el tiempo. No sé si tenés alguna última pregunta, Ricardo. No, la verdad es que el doctor nos ha esclarecido en muchas de las cosas que tenemos como inquietudes y como interrogantes, así que le seguimos agradeciendo, ¿eh? No, por favor. De los sectores sociales, al económico... Es imperioso, es imperioso que alguien ponga voz de los que no tienen voz. Muchas gracias. Bueno, a las órdenes.